Conecta, batazo por tercera base que se va de hit hacia el jardín de la izquierda. Llano, todo de la cruz, va para la tercera base, el corredor a la segunda, va el bateador y va a llegar doble para Dauer Lugo. Dale un doble a tu salud con los medicamentos enéricos. Libo Mechana vive una vida sana. Anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home. Un asesor inmobiliario diseñado a tu medida. Síguenos como arroba MR Home RD. Dímelo Tommy. Aprovechó esa bola rápida adentro y entonces Cristian Adames, estamos jugando dos pasos hacia su izquierda. Fue por la raya del left field, así que doble para Dauer Lugo. Está sacando elevado al jardín central, va hacia atrás Beltré. Se queda con ella, viene en piso y corre desde la tercera base al faro. La segunda vuelta azul. Ese jugador llegó sano y seguro con Mechana. Con Mechana vive una vida sana. El primer envío está conectando Batazo hacia el jardín central. Allá estaba el tres, viene hacia adelante. Se queda con la pelota. Segundo. Bonifacio conecta Batazo por el medio del terreno. La bola se va de Gita, jardín central. Viene para la goma el corredor de segunda. Lugo y está anotando. Gita el Batazo para Bonifacio. Cuatro por tres está el partido. Dale un Batazo de Gita. Conecta Batazo por el medio del terreno. Va el short. La tumbó solamente la pelota. Va a segunda. Quieto. Bonifacio logró retornar aquí. Gita el Batazo. La jugada de Mateo, ya vieron el gran alcance de él. Es que Bonifacio no se pudo internar en la tercera almohadilla. Que podía anotar, inclusive hasta con un wall pitch. O sea que lo mantuvo, hombre, en posición anotadora, pero en la segunda base. Así que buen alcance de Mateo de tumbar esta pelota. Que se va a internar hacia el center field. Pausa. Pase está corriendo Bonifacio. El primer está Barrera. Batazo por el medio del terreno. Va el short. Tiene la pelota. Segunda. Quieto. Viene para la goma el corredor. Viene el disparo. Out aquí. Ahí está Rivas y Bonifacio. Entonces. Vamos a ver. Una. Vamos a ver aquí. Se vaciaron los bancos. Se ha venido todo el mundo aquí ahora. Y. Vamos a ver. Sí, con el. Con el. Comisión del batazo. Por el short. Mateo intentó hacer out en segunda. Estuvo bien atento ahí Núñez. Puso un disparo al plato. Bueno, Bonifacio intentó tumbarle la bola. A él no le gustó arriba, pero. Eso es parte del juego. Fue jugada Bam Bam en el home plate. Sí, ahí está. Entonces se vio el buen alcance de nuevo de Jorge Mateo. Porque con el batazo anterior se colocaba en la tercera almohadilla Emilio Bonifacio. Alfaro golpeado aquí. Pelotazo para Alfaro. Con un lanzamiento de bola rápida adentro. Buscando esa zona de adentro. En uno y dos. Pues es golpeado aquí Jorge Alfaro. Y es la potencial carrera del empate. Tres carreras con siete hits. Cero error. Lugo está conectando batazo profundo por Jardín de la izquierda. La bola se va elevando. Se va elevando. Se fue la bola. Cuadrangular enorme para Dago en Lugo. Se van al frente los campeones nacionales del Caribe. Cinco carreras por cuatro. Tan cuadrangular. Barra tu salud con los medicamentos eléctricos Línea Azul. Línea Azul producto con calidad certificada. Calidad Infaca. Este jugador llegó sano y seguro con Mechana. Con Mechana vive una vida sana. Anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home. Un asesor inmobiliario diseñada a tu medida. Síguenos como arroba MR Home RD. Dime Tommy. Bueno, un cohetazo de aquí de Dago en Lugo. Y los últimos dos batazos ha sido halando la pelota. Yo había dicho que él es un bateador del centro hacia la banda contraria. Sin embargo, aquí le han tratado de lanzar adentro. Y ha conectado muy bien doble en el turno anterior. Empujador de carreras y ahora este cuadrangular. Asensio. Alta la cuarta mala transferencia para Simon que va a la inicial. Sí, seis jugadores. Canales de Gustavo Núñez. Buen corredor, Ronnie Simon. Se fue al corredor. Toca. La tiene el receptor. El disparo a la primera. Se acabó el partido. Victoria para el equipo de los Tigres del Licei. Un gran disparo ahora de Michael de la Cruz. Intentó sorprender con el toque aquí Gustavo Núñez. Final. Victoria para los campeones nacionales y del Caribe. Los Tigres del Licei. Cinco carreras por cuatro.